Si no te beso, trino, no Tienes todo lo que me gusta Y más ni menos mi vida gusta Tu sonrisa podía cambiar el mundo entero Solo entiende mi locura Los ojos que te pueden ver Y una mujer con luz Que se enamora No lo pierdes con la santitud A ti nadie te apora Y una mujer como tú Dime quién no se enamora Desde el día de hoy No hay baila más hermosa Hermosa que tú Hermosa que tú Familia López de Utah Un abrazo de Feliz Año Nuevo Luciano Y los años lejos ¡Ale! Callame Mix ¡Qué hermoso vestido! ¡Qué hermosa palma! ¡Jalisco! ¡Qué hermoso que viven las princesas!